¿Qué es el dictamen que hoy se discute? El motivo central de la reforma que hoy se somete a consideración de este Senado por segunda ocasión, después de las modificaciones realizadas por la legisladora y de las precisiones y modificaciones hechas por las comisiones dictaminadoras, radica no en el fortalecimiento de los órganos garantes, tanto federal como los equivalentes en los estados y del Distrito Federal. No es esta la razón fundamental de esta reforma. Lo que hoy votaremos es una reforma al régimen de transparencia que en lo esencial lo que pretende realmente es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los gobernados. El pleno ejercicio de este derecho es la finalidad de esta reforma. Y por ello, esta reforma entraña unos cambios que sientan las bases para el establecimiento de un sistema nacional de transparencia y de acceso a la información pública a través de un entramado legal y procedimental que proporcione mayores facilidades y mayores garantías para el gobernante, siendo este el sujeto central de la reforma. Y en este sentido, este objetivo, el fortalecer el derecho de los gobernados en su acceso a la información, es que se implica que los organismos de transparencia realmente sean auténticos garantes y no mera simulación, que los órganos garantes sean instituciones sólidas, confiables y especializadas, que los órganos garantes tanto en el nivel federal como en el nivel estatal no sean subordinados a los sujetos obligados o entes que deben vigilar, supervisar o controlar en su actuación en cuanto al derecho de acceso a la información. Por eso, es importante estas características que hoy se les están dando a los órganos garantes. Entonces, esta autonomía que en general lo que hará es que esos órganos garantes realmente cumplan con su misión, que es el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información de los gobernados. Un sistema, y decía yo al principio que es un sistema nacional de acceso a la información, porque refrenda la transparencia como política pública del Estado mexicano en su conjunto, y esto abarca a los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y también porque abarca como sujetos obligados a todos los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como organismos autónomos, partidos políticos y personas que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad. Es decir, estamos hablando de un sistema, porque abarca los tres poderes y también los tres niveles de gobierno. Y por eso, sostenemos que lo que hoy aprobaremos, justamente este diseño constitucional de un sistema de transparencia y de acceso a la información. Esta reforma contempla los aspectos que ustedes ya han escuchado y que vienen implícitos en el dictamen desde que se aprobó por este Senado de la República, como bien lo decía el compañero que me ha antecedido en la palabra, hace ya casi un año. La coordinación interinstitucional, el concepto amplio de sujetos obligados para aquellas personas que reciban recursos públicos o ejercen actos de autoridad, un órgano garante para todos los poderes federales, cláusulas de autorización o facultad para que el Congreso de la Unión expida leyes generales en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales y, algo muy importante, en materia de archivos. Y esta ley general en materia de archivos también será fundamental porque yo me atrevo a sostener que no se garantiza realmente el derecho de acceso a la información si no se cuenta con la documentación sistematizada, organizada, ordenada. Es decir, con reglas claras en cómo se debe clasificar, guardar, conservar esta información. Otro aspecto fundamental, por supuesto, de la reforma es la autonomía constitucional de los órganos garantes de la transparencia, no sólo del órgano federal, sino que también tendrán que reformarse las constituciones estatales para crear los órganos garantes a nivel local. Y esto supondrá una nueva relación entre los órganos garantes, una nueva y distinta relación porque no se trata de organismos de naturaleza distinta, sino entre órganos constitucionales autónomos, organismos de equilibrio constitucional dentro del entramado del sistema mexicano federal. Otro aspecto fundamental son los mecanismos de defensa que se proponen como un instrumento de eficacia constitucional con las atribuciones que tendrá el órgano autónomo de carácter federal. Otro aspecto fundamental es la facultad de los órganos garantes para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes que violen el derecho de acceso a la información. Como se ve, son claros los aspectos de esta reforma constitucional. Y finalmente, yo simplemente quisiera señalar que como lo señaló en alguna ocasión López Ayón con motivo de la reforma constitucional de 2007, el sistema de transparencia y reundición de cuentas está sostenido en cuatro círculos concéntricos. El más pequeño es el derecho de acceso a la información. Es el más pequeño. Por encima de este está el concepto de transparencia, porque de poco serviría el acceso a la información si no hay mecanismos que la hagan pública, transparente, accesible a los ciudadanos. Y después, encima de este, tenemos otro círculo concéntrico que es el de la rendición de cuentas, que todavía es más general. Y sobre este de rendición de cuentas está, yo diría que son dos brazos los que lo sostienen. Uno, pues este sistema de transparencia, pero el otro es un sistema eficaz de combate a la corrupción. Por eso yo creo que es muy oportuno que en esta ocasión, en que seguramente el Senado votará esta reforma tan importante, que también el Senado se dé prisa y las comisiones dictaminadoras para sacar adelante también una reforma que tiene meses sin que... Senadora, informo que su tiempo ha concluido. Muchas gracias, concluyos, presidente, que tiene meses sin que finalmente se haya dictaminado. Y esto creo que el país requiere que finalmente esta reforma se dé para que este sistema de transparencia y rendición de cuentas realmente esté completo y podamos llegar al último círculo que es el de la gobernabilidad democrática. Y en este sentido concluyo con las palabras que en su momento señaló el maestro Alonso Lujambio que decía que la democracia es un sistema frágil porque supone la convivencia política en una sociedad abierta y crítica. Ni el autoritarismo ni el totalitarismo toleran el juicio ciudadano libre. Es cuanto, presidente. Alonso Lujambio